un día mi gente ahora vigente bienvenidos a otra aventura más mi gente déjenme decirles que sigo explorando portugal y ahorita me encuentro en otra ciudad que se llama cintra pero debe decirle que esto está espectacular venimos a un lugar que es como un parque pero un parque pero tiene varias atracciones pero el punto más importante lo pueden ver acá nuestro objetivo es llegar aquí generalmente por eso venimos pero tiene varios atractivos así que acompañen hasta el final del vídeo dicen que no se puede grabar pero nosotros vamos a intentarlo a ver vámonos para poder llegar a cintra está por lo menos está ubicado por lo menos a lo que son 30 minutos de la ciudad de liboa en coche aproximadamente bueno yo lo hice en lo que es en coche y que les puedo decir sin traes un lugar muy colorido con unas casas muy coloridas espectaculares mucha naturaleza y el clima es muy agradable la verdad la quinta regalera según la historia es una finca que fue construida por el filántropo y millonario portugués antonio carvalho monteiro con su ayuda del arquitecto luigi manini todos los elementos que se encuentran en esta finca fueron inspirados artística y arquitectónicamente en elementos europeos y portugueses dice que antonio carvalho le dio la orden al arquitecto luigi que viajase por todo el país o sea por portugal y por toda europa para que tomase nota de lo que mirar en los edificios y así se inspirará para construir lo que ahora es el conjunto de artístico que se encuentra aquí en la finca la regalera en este lugar también se pueden observar unos hermosos jardines pero lo que más llama la atención es la forma en lo que estén como están ordenados por ejemplo alrededor del castillo están bien pero bien ordenado pero de una manera que va te vas adentrando al parque que vas ascendiendo se encuentran como más salvajes muchos árboles bueno muchos árboles que también identificados la idea la idea de cómo están ordenados es porque querían plasmar que era algo primitivo otra cosa que podemos encontrar aquí señores son una variedad de árboles y lo curioso es que está bien identificado bueno lo bonito y lo bueno es que está bien identificado en español el nombre un hermoso árbol entre los jardines de la quinta regalía se pueden ver en la fuente de la abundancia el paseo de los dioses y bien la pequeña fila que no estamos una gran fila lo que tengo que hacer para poder entrar pozo iniciático también conocido como la torre invertida es un pozo un profundo pozo que se fue elaborado de piedras tiene forma de aspirar consta de nueve pisos y se conecta a través de la escalera en el fondo se puede observar lo que es la rosa del viento también ya en la parte final o sea en el fondo ahí se conecta también con túneles subterráneos que llaman bastante la atención la verdad el pozo fue construido para hacer rituales por los mazones el ritual de la iniciación constaba de ascender por la parte de abajo puede ascender los nueve pisos o sea los nueve giros que simbolizan el infierno el infierno de la divina comedia dante para los mazones era un renacer se introducían por túneles hasta llegar a la cima del pozo lo único que nosotros los turistas lo hacemos lo hicimos al revés empezamos por la parte de arriba y descendimos por los túneles pero llegamos al fondo y la verdad es que la salida es un túnelcito sí la idea del ritual era ascender desde el infierno hasta la cima y ahí se te convertía en una nueva persona en un nuevo ser y si usted se pregunta por qué hacían estos rituales o porque el dueño construyó este pozo en esta finca pues como le mencionaba al principio el dueño era antonio carvalho monteiro pues resulta que este era un personaje que era miembro de los mazones en portugal además era un aficionado de la astrología y de las ciencias ocultas quiso dejar constancia sutilmente en cada rincón de la finca y si usted se pregunta qué es un mazón así como también me lo preguntaba yo déjenme decirles que un mazón es un miembro de una fran masonería o masonería qué bueno mire gente que llegamos a otro opósito este cama chiquitito la verdad hay gente arriba pidiendo deseos y aquí salió la masonería es definida por sus mismos miembros como un conjunto de asociación fraternal de personas que se dedican a trabajar sobre uno mismo bueno la convención de ello es que si el trabajo constante sobre uno mismo conduce al autoconocimiento y a ser más humano otra de las cosas que podemos encontrar aquí en este parque es un hermoso palacio que ahorita vamos a entrar y también podemos encontrar lo que es una ermita que queda casi enfrente la verdad que el parque está bien bien grande es para echarse un buen día aquí todo un día completo y venirse con buenos zapatos porque te van a doler las patitas los piesitos el palacio de regaleina la verdad que este palacio es una verdadera obra de arte tanto por fuera como por dentro por fuera se pueden apreciar todo un montón de detalles góticos y por dentro podemos encontrar lo que es un museo donde se pueden apreciar las habitaciones de monteiro el despacho, la biblioteca, la torre octagonal así como los apuntes y los bocetos que el arquitecto Manini fue tomando en su viaje para darle vida a lo que es la quinta regalera miren gente que espectacular el techo es como de madera pero bien detallado todo bueno bien detallado mejor dicho bueno mi gente déjenme decirles que esta información la aprendí bueno no tenía ni idea de esto la aprendí justamente en este recorrido a este lugar de Portugal bueno en Sintra y la verdad que está muy impresionante y bueno llegamos hasta el final del video esperando que les haya gustado mi gente bueno y si usted no sabía de esto déjenmelo en los comentarios o algún aporte que se me escapó o que me digan ustedes que me quieran agregar déjenmelo en los comentarios que yo lo voy a estar leyendo y gente les agradezco que me dejen un like si les gustó nos vemos en otro video en otra aventura ah y también para recordarles que si no han si están viendo por primera vez este video y no han visto el de Lisboa bueno vayan a verlo y nos vemos en otra aventura adiós